¿Qué es la princesa de Gales? Se encontraba en proceso de rehabilitación en el castillo de Windsor. Sin embargo, esta situación ha generado comparaciones con la trágica historia de Lady Di, la madre del príncipe Guillermo. La trágica muerte de Lady Di en un accidente automovilístico ha llevado a algunos usuarios de las redes sociales, en particular X, ex Twitter, a teorizar sobre una posible conexión entre Kate Middleton y la princesa Diana. Uno de los usuarios inició esta teoría al afirmar que las piedras de Saturno, conocidas como zafiros, nunca se regalan para comprometerse, ya que supuestamente tienen energías kármicas y atraen divorcios e infidelidades por parte de quien las regala. Estas especulaciones toman como punto de referencia la infidelidad del rey Carlos hacia Lady Di, quien mantuvo una relación con Camilla Parker. Además, se ha rumoreado sobre una presunta infidelidad del príncipe Guillermo hacia la princesa con la modelo Sarah Rose Hamburí. Es importante destacar que estas teorías carecen de fundamento y no han sido confirmadas por fuentes oficiales. La vida personal de la familia real británica siempre ha sido objeto de especulación y rumores, y en este caso no es diferente. Kate Middleton y el príncipe han demostrado ser una pareja sólida y comprometida a lo largo. A pesar de las teorías y especulaciones en las redes sociales, la vida de la royal británica y su papel como miembro de la familia real continúan desarrollándose de manera positiva. Su dedicación a causas benéficas y su elegancia en los eventos públicos la han convertido en un referente para muchas personas en todo el mundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.